Estamos aquí adelante Mira esto es un tiburón, que estamos aquí Estamos en el delfinario Coloca puro ¿Tancha metido? Mira a mi me sale eso en la playa, y el corre corre que se forma Se ven una vez que hay cinco tiburón ya ¿Y eso sube la cosita esa? ¿Ya pagamos ya? ¿Cuánto es? 40 paso cubano ¿Para qué?